Bienvenidos a la octava edición del foro Forbes Economía y Negocios 2021, el nuevo escenario económico. Soy Emanuel Carrillo, reportero, y para este evento nos acompaña Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena. Mario, bienvenido. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias Mario. Mira, como nunca antes en la historia, México atraviesa importantes cambios políticos, donde Morena ha tenido una relevante participación. Tenemos por un lado la celebración de la primera consulta popular, ahora se viene la consulta de revocación del mandato, y tampoco podemos obviar que la sucesión presidencial ya está en marcha. En primer lugar, Mario, quisiera preguntarle, ¿cuál es la lección que Morena aprende del pasado proceso electoral? Por un lado, la sociedad le refrenda el apoyo, conoce gubernaturas y una amplia presencia en el Congreso, pero por otro, los castiga en la Ciudad de México. Bueno, yo creo que fue una elección muy complicada, la más grande de la historia del país, por el lado de Carlos de Castro estaba en el juego. También, pues, situaciones políticamente inéditas, por ejemplo, que se unió el PRI y el PAN, y el PAN con el PRD hicieron un solo enfrente, los conservadores con una idea única de tener el avance de nuestro movimiento. Como tú dices, muy bien, afortunadamente la gente nos ofrendó nuevamente esa confianza, sobre todo por el trabajo que ha hecho Sociedad de la Rúmica, la asistía que tiene la NNP con el presidente permitió, pues, un avance muy importante de Morena. Ganaron 11 de 15 gobernaturas, dice fácil, pero 11 gobernaturas a la derecha, y también, pues, se enfrentó a una coalición de intereses, unas autoridades electorales muy, 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 tomando decisiones y polémicas contra nuestro movimiento, un grupo de empresarios, mediación, mediación, en fin, que jugaron, jugaron contra, pero aún así salimos adelante. Y como tú también lo señalas, la Ciudad de México no nos fue tan bien como el resto del país. ¿Cuál es el visaje ahí? Que tenemos que estar en contacto con las naciones de todos los días. Ya no es nada más de ir en las elecciones y confiar que llega la información sobre los resultados de gobierno. Hay que ir a comprover qué está haciendo, cómo se está trabajando y contrarrestar esta estrategia que montó la derecha, basada en falsas, en campañas de desprestigio, en campañas negras, que hay que combatirlas y estarlas desmitiendo de manera, de manera permanente y organizando la gente. Mario, sabemos que ya se está legislando la ley de la democracia del mandato. En numerosas ocasiones se ha advertido que esta ley busca silenciar al presidente. ¿De qué forma Morena va a participar ahora en la Cámara de Diputados para quitarle esta gozada? Que pueda promocionar, que pueda, sí, promocionar, promocionar un día de gobierno, que le ayuden a inciden en el electorado o en la organización. Uno de los grandes objetivos de la cuarta ocasión no son los grandes, grandes preguntas de las repúblicas que vivamos en una democracia y eso quiere decir que hay que darle más poder al pueblo, más poder a la gente. Que ya no solo vayamos a las elecciones a elegir a nuestros presentantes, en las cámaras y a nuestros gobernantes, sino que de manera manera directa podamos tomar algunas de las principales decisiones para nuestro país. Ese es el concepto de la consulta popular que es, digamos, bastante más frecuente y común en otras democracias. Gracias para nosotros, es inédito. Por primera vez, en primera vez, nosotros decimos el derecho a la consulta popular. Y ahora vamos a una consulta popular sobre la permanencia o no del gobierno para que termine o no el mandato para que fuera el electo de la república. Es una consulta para la resolución de mandato. Nuestra postura ha sido de que a diferencia de las otras consultas populares, donde hay que dejar en manos de la gente la decisión y que el gobierno no puede, de manera negativa, pronunciarse por una cistafa o por lo menos en contra. En el caso de la organización de mandato, pues desde lo que se trata es la continuidad del gobierno. Entonces creo que el gobierno debería tener la posibilidad de comunicarse y que no entre en veda, de formativa, formativa, para que diga precisamente por qué quiere, quiere, quiere darse, ¿Cuáles son los argumentos para terminar su mandato? Y también que los partidos de la oposición tengan la posibilidad de definir por qué están produciendo ellos otra cosa. Pero finalmente la decisión la tienen los legisladores, legisladores, también que sea consistente con el texto constitucional que tenemos, que tenemos, pero ojalá se pueda hacer esa obra. Oye Mario, y en este contexto, pues muchos analistas políticos internos y foráneos advierten que poner a prueba la continuidad de la presidencia de López Obrador en un ejercicio de este tipo, pues puede desencadenar algún tipo de turbulencias políticas y económicas si no se tiene bien fundamentada esta ley, ¿no? Aquí, ¿cuál es el papel que va a jugar Morena para que la legislación no sea ambigua, que no sea débil y se pueda configurar un ese en dado caso de que la revocación no sea favorable para el presidente de la República? Bueno, va a haber una ley, sin duda, sin duda, Farah. La verdad es que el texto constitucional es bastante claro. La ley haría simplemente algunas reflexiones. Ahora, el valor de esto es mucho más allá de la cultura que también viene. Esto forma parte de una estrategia. Ya estamos en la República, insisto, para darle más poder al pueblo, y al mismo tiempo desmantelar o desmontar esa figura presidencial que era intocable, que era el presidente imperial, ¿no? El presidente ya no puede condonar impuestos, lo cual era el origen, esa facultad provocó una simiosis nefasta del poder económico. Bueno, bueno, reforma constitucional ya no puede condonar impuestos. Ya perdió la inunidad, también. Perdió el fuero, perdió el fuero del presidente. Ahora el presidente de Misiones puede ser juzgado por los delitos, como cualquier otra, como cualquier otro ciudadano. Y súmale la revocación de mandato. Que el presidente debe tener siempre el apoyo. No puedes tener, no puedes tener, que actúe contra el interés, que actúe contra el interés, y que no pase nada, que tenga la gente a aguantarse, la gente a aguantarse, que termine su sexenio. Entonces es un cambio profundo en la figura del presidente de la República, que hacia el futuro va, que hacia el futuro va, que va a generar, que es ahora un funcionario público sin privilegio. Y sin exceso, responsable, responsable de la ley con los delitos y cometer, sin la posibilidad, sin la posibilidad de condonar impuestos a sus compadres, y además con la obligación de tener el apoyo del pueblo. Eso es el futuro, eso es el futuro, eso es el futuro va a ser el que tengamos gobernantes, gobernantes, y el presidente de Mánchez Obrador, pues empecemos con mi mandato, con mi someterlo a la revocación. Mario, ¿y cómo desligar los problemas, o las opiniones encontradas que hay en el interior de Morena, con estos avances que tú nos mencionas que ha tenido la política del presidente López Obrador? ¿Cómo no ponderar que hay diferencias muy profundas en el partido, de cara al respaldo que se debe hacer al presidente, rumbo a este ejercicio ciudadano en dos mil veintidós? No, yo creo que al final del día, ahora puede haber debate, puede haber la ley, pero una vez que la tengamos, va a haber una gran unidad, porque se juega la continuidad, porque se juega la distinuidad. Puede haber polémica ahora en la discusión sobre la ley reglamentaria de revocación del mandato, pero una vez que quede aprobada, vamos a ir todos en unidad, porque está en juego la continuidad de este proyecto transformador. Y lo más importante es que logremos el resultado de la preferencia que ya tiene el presidente. Vemos todas las encuestas, la gente aprueba la gestión, la labor del presidente. Entonces, tendremos que tener la suficiente capacidad de organizarnos para que tengamos ese resultado en marzo, abril, que se haga el ejercicio. Mario, rumbo a dos mil veinticuatro, ¿cuál es la estrategia que seguirá su partido para refrendar el proyecto político del presidente López Obrador? No, ahí todos coincidimos en que debe continuar este proyecto, sin duda, sin ningún regateo. El presidente gobierna con el plan, somos el partido en el poder, y además, a diferencia del pasado, pues con una legitimidad democrática muy, muy importante en la historia de nuestro país. Entonces, no tenemos ningún problema ahí, al contrario, estamos todos unidos en lograr la ratificación. De hecho, estamos en una organización, en una reorganización interna, abriendo la afiliación, formando comités, justamente para tener una capacidad de organización y movilización más amplia para la cita de la ratificación de mandato. Mario, por último, ya en este contexto, pues, ¿cuál es el reto de tu partido hacia dos mil veinticuatro? Mucho se ha hablado ya de que inició la sucesión presidencial, tenemos cuadros como el de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y en el Congreso, pues, una presencia activa de Ricardo Monreal. ¿Cómo, qué estrategia va a jugar Morena? Son tres años aún los que le quedan al presidente López Obrador, con una aceptación muy amplia, con una presencia aún muy amplia, y pues ya se están jugando con estos actores políticos, ¿no?, que los vemos un poco más lanzados hacia la opinión pública. ¿Hacia dónde va Morena? Ellos son claramente aspirantes desde este momento, están bajo ya el escrutinio. Morena, ¿cómo los va a acompañar en este proceso? Son tiempos diferentes, mucha gente se sorprende, se sorprende porque no es igual que en el pasado, ya no se juega al tapado, ya no se juega al dedazo, ¿no? Aquí el presidente ha dicho, pues, de manera libre quienes quieran participar. Nosotros tenemos muy claro y resuelto la forma de definir a nuestros candidatos y candidatas. En Morena la gente decida. Entonces, Morena es un instrumento de lucha, el pueblo de México no le pertenece a nadie, y aquí la manera de decidir es consultándole a nadie. Entonces, tendremos encuesta para el 2024, y será nuestro candidato o candidata que tenga mayores posibilidades, quien gane las encuestas, que querrá decir que tiene la preferencia, la aceptación y el acompañamiento del pueblo de México. Gracias, Mario Delgado Carrillo. Foros México, le agradezco y lo invito a que sigan en sintonía de esta y otras entrevistas en el marco del Foro Económico y de Negocios 2021, el nuevo escenario económico.